Macabro hallazgo, encuentran una osamenta entre unos matorrales. Voraz incendio consumió local comercial. Asesinan con varios impactos de bala a un hombre en su vehículo. La información aquí en la noticia en la comunidad. La noticia en la comunidad. En la mañana. Amigos, servidientes, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, listos para la información. Iniciando semana. Lunes, ¿cuánto estamos? Lunes 21. 21, perdón. 21 de octubre. Ya de octubre. Ya. Se acaba el mes. Mes ido ya. ¿Y otro qué viene? Con el apuntador. ¿Cómo está, Huguito? No tengo audio. Amigos, servidientes, excelente día para todos. ¿Qué tal la pasó el fin de semana? Hola, gracias a Dios. Bien. Sigo un poquito abolladito. Pero ya está mejor. No, más mejor y menos peor, sí. Así es. Ah, por eso dices siempre. Bueno. Bien. Una falla lamentable del arquero de Barcelona que provoca una debacle realmente. Un arquero que ha salvado partidos y esta vez hace perder un partido histórico que es el clásico, pero que posiblemente su equivocación haya sido el detonante para que pase lo que pasó. No creo que 11 a 11 ese hubiera sido el resultado. Pero el fútbol es así. Que quede como es el fútbol, el deporte. Bien por Emelec. Felicitaciones. Por fin está casi, casi que entrando al playoff. Casi que entrando porque no es que han entrado ya. Nacionales están pisando las orejitas. Y si se las pisa, cuidado. Así que por Barcelona no pasa nada. Está en tercer puesto. Está en el playoff. Y a lo mejor vuelve a haber clásicos. A lo mejor. A lo mejor tanto en la Copa Ecuador como en la Liga Pro. Felicitaciones a este equipo. Bien ganado. Nadie le puso. Un aplauso para Emelec. Fue penal. Bien cobrado. Yo creí que al árbitro salió a ver el partido, pero no. ¿Para qué? Muy bien. Nadie puede discutir que fue un penal bien, 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 bien pitado. La expulsión estuvo bien también en el área chica. Ese tipo de falta es penal. Y esa expulsión muy bien por el árbitro, bien por todo. Y bien. Yo creo que sobre todo, ¿sabe lo que está mejor? Que no ha habido desmanes. Eso le iba a decir. Justamente lo que hablábamos el viernes. Que Dios quiera que todo esté bien. Y afortunadamente así fue. Fíjense, entendieron que el partido se juega en la cancha, comienza en la cancha y termina en la cancha. Seguimos siendo equipos hermanos. Uno que otro, uno que otro, que no falta, ¿no? Ahí está que... Así hubo, entonces. Te escucho. A ver, a ti lo que dice que el día domingo... Pateando vídeos, ¿no? Mediante sistema de ojos de águila se captó eso. ¿Sabe qué, mi querido productor? Que no falta uno que otro salvajón por ahí. Que no es una... Porque han sido unos cuantos, ¿no? Claro, eso fue... No es que... Otras veces se ha visto unas turbas. Ahora no, cuatro. Vea, tres, cuatro. Eso fue en la parada de la metrovía, justamente, ¿no? Ahí está. Se da cuenta, es uno. Y los demás me vi uno cuento para que no haga relajo. ¿Se da cuenta? Llegó la policía, ¿no? Fue rápido. Este fue el de la metrovía. Sí, el de la metrovía. Bien hecho. Que lo metan a la cárcel, si quieren, unos cuatro o cinco meses. Que lo metan hasta que terminen los partidos de fútbol. Que no vuelva a haber nunca más un partido de fútbol. ¿Qué culpa tiene la metrovía? ¿O tienen esos vidrios? ¿O qué culpa tiene un local de ventas de cualquier producto? ¿O qué culpa tiene alguien que va en un bus y le tiran unas pedradas? A ver. ¿Qué culpa tiene? Seguro que dice ahí, Hugo, es que el sujeto golpeaba una máquina de venta automática, ¿no? Esto fue en la parada de la metrovía de la Universidad de México. La metrovía, sí, la metrovía. De la Universidad de México. Pero no contó con que ahora las cámaras de seguridad inmediatamente toman la situación y preso por idiota, por bobo, por malcriado, por patán, por destructor. Bien preso. Debe estar ahí hasta cuando termine el campeonato. Ahí lo entendí hasta que termine el campeonato. De castigo. Por destruir cosas que... Por destruir. ¿Qué culpa tiene la máquina? La máquina, nada. Por eso digo, lo más resaltable, amén de un patán de estos, lo resaltable es que no hubo ningún problema, no se presentó ningún incidente grave, como en otras ocasiones sí ha pasado. Sí ha pasado. Ahora no. Y se fue en contra de la mano. Ahora las cosas estuvieron más controladas. Ahí, insisto, no falta un patán de estos. Pero eso es lo resaltable. Felicitaciones a la hinchada barcelonista que entendió que el partido quedó en la cancha. Se perdió en la cancha y quedó en la cancha. El resto, pues, ya uno con sus amigos ahí, los memes, las vaciladas, como decimos vulgarmente nosotros, es lo normal entre amigos, entre conocidos. Y comienzan los mensajes por celular. Por lo menos en lo que a mí respecta, yo no me escondo. Hay unas niñas que se esconden cuando pierden. Yo las conozco, por aquí cerca están algunas. Cuando pierden, apagan el teléfono, se ponen a llorar, lagrimean, no quieren venir, se enferman. ¿Tanto así? Sí, 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 se van al proctólogo. Giovanni dice, se siente aludido. ¿Se siente aludido? No, yo no creo, yo no iba al proctólogo todavía, productor, ¿no? Pero ahí va al proctólogo usted. Todavía no le toca, ¿no? Pero ya mismo le toca, no se preocupe. ¿Qué tiene que ver, oiga? Ya tiene 40 años, ya tiene, ya tiene 40, el señor productor. ¿Qué le pasa? No tiene 40. Ya dice que tiene 30. Está bueno, ya sueña, sueña. ¿Quién tiene 40? ¿Quién tiene 40? La abuelita de él dice que tiene 40 años. Picadísimo el productor, oiga. Ya va a ver a la salida, dice. Pregúntele. Ya dice que tiene 20. Y va un poquito más. Pero en televisión, pues. Bueno, bueno. Bueno, vamos con el desarrollo de la información. Bienvenidos. La semana esa inicia. Esta es la penúltima, ¿no? Claro que sí. La penúltima semana del mes. Ahora sí falta un poquito ya para su mes favorito. Para morir octubre, ¿no? Ya claro, pues el 21 de octubre. Esta semana termina el 27. Son los últimos cuatro días de octubre y ya la próxima semana. Noviembre. Chao, octubre. Y ya Papá Noel está desde septiembre así. ¿Para qué decir? Desde septiembre está ese gordo. ¿Cuál son ahí? Se ha reactivado porque en octubre se hubo un poquito... Como que... Alejado, obviamente, por todas las personas. Se le alejaron los negocios. Pero de nuevo, con fuerza. Bueno, ya comienzan los contratos otra vez. ¿Para usted también? Ah, sí, yo ya tengo. Yo tengo un marrado de género, marro yo. Ahí está. Ahí está el pavo. Muy bien. Ahí está la canción. Así te quiero oír. Escúchame. Así te quiero oír cuando les ponemos ya cinco. ¿Oíste? Así te quiero oír. Ya sabes. Fueron tres. Fueron cinco. Y fueron dos. Fueron cinco. Llegó el pavo. Así te quiero oír cuando sean de a cinco. Ya sabes. Bueno. ¿Qué pasa, abuelo y lejos? Listo para la información de este día. Una llamada ciudadana alertó a la policía de la presencia de una osamenta en medio de matorrales. A pocos metros de la autopista terminal terrestre Pascuales al norte de Guayaquil. Unidades especializadas de la Policía Nacional realizaron la investigación correspondiente para determinar la identidad de los restos encontrados. La víspera navideña y una urgencia lo llevó a Giovanni Vera a hurgar en los arbustos que colindan con la autopista Narcisa de Jesús. Pero el hallazgo trazó su impavidez. Buscaba una rama para un arbolito de Navidad y justo me llegué por ese lado y me encuentro el cadáver que está ahí. Ya está hecho huesito y chute y me quedé así parado, traumado. Luego se comunicó con la Policía Nacional y algunos agentes de la ATM que también colaboraron. La osamenta deberá ser sometida a una necropsia. Entonces las unidades pertinentes vinieron acá para levantar los indicios y de acuerdo a eso trabajar con las autoridades pertinentes para determinar mediante una investigación de qué persona se trata. Nadie más pudo aportar con datos sobre quién o quiénes dejaron los huesos. No descartan que haya sido en la noche o madrugada. Entonces ya, ahí está la ropa que ya no se... está como podrida, el pantalón y la billetera que es una billetera cafecita y unos zapatos de color negro. Los vestigios de quien en vida fue, por ahora, un NN, fueron trasladados al laboratorio de criminalística con el fin de que puedan darle cristiana sepultura, informó Jorge Escobar. Y un incendio de grandes proporciones arrasó con toda la mercadería de un local comercial ubicado en la Bahía Centro de Guayaquil. 400 bomberos y 60 carros motobombas acudieron a la emergencia que alarmó a vecinos, transeúntes y conductores. Jorge Escobar nos reporta. Eran las tres cuando el tercer piso de una muralla china empezó a arder. En las calles Chimborazo y Capitán Nájera. Vientre comercial del centro de Guayaquil. Aparentemente es una bodega de lo que hemos podido ver hasta este momento, una bodega con mucho material plástico. Las llamas alteraron el tránsito peatonal y vehicular. La densa columna de uno crecía inminente y sepultaba cualquier esperanza de los propietarios. Ya tienen una hora, ya están un poco pagando por el bombero, clientes voluntarios y todo, para estar apoyados. Es puro chino, puro chino nomás hay que ir arriba. El año pasado fue allá por Bahía Amor y ahora tenemos otro gran incendio que ya para la temporada, sí, en domingo y en abril se presenta esta. 400 hombres y 60 motobombas demandó un incendio que amenazó a los departamentos de edificios contiguos. Pero la rápida actuación impidió que los edificios aledaños se prendan también y por supuesto también muy preocupante todos los vidrios, ventanales. Sí, claro, todo va a quedar aislado completamente para que no puedan pasar por la vereda sobre todo. Algunos bomberos fueron atendidos de inmediato tras sufrir síntomas de asfixia. A la emergencia también 40 policías del distrito 9 de octubre, pues, en tiempos de paros. A los curiosos, que algunos intentaron incluso realizar saqueo, aprovecharse de la desgracia ajena para sacar beneficio personal. Lamentablemente es un paro que nos ha dejado complicado, ahora que esto también es bastante económico para la gente aquí, de lo que es la bahía y todo. Lamentablemente va a estar malo también este año. Fueron minutos de pánico y temperatura que pusieron en vilo a los vecinos. Que empalparon el infierno a pocos metros, informó Jorge Escobar. Más adelante estaremos en vivo y en directo desde ese sitio en el que se registró el trajero. Mientras tanto les informamos que un bus de servicio interprovincial que se dirigía a Jipijapa, en la provincia de Manaví, se incendió en los patios de la terminal terrestre de Guayaquil. En medio del temor y asombro, los conductores de otras unidades de transporte y las autoridades del lugar llamaron de inmediato a los bomberos que llegaron hasta el sitio y lograron apagar las llamas, evitando que el fuego se propague. Se espera el pronunciamiento de los miembros de la casaca roja para conocer cuáles habrían sido las causas del siniestro que afortunadamente no dejó víctimas que lamentar. Presten mucha atención a esta información, el intendente de policía del Guaya, Josué Dumani, clausuró de forma definitiva una clínica clandestina en el sur de Guayaquil. Dos personas fueron detenidas para investigaciones. Aquí los detalles. Sin cumplir con las normas básicas de funcionamiento, esta supuesta clínica de recuperación estaba operando en la cooperativa Unión de Bananeros del Guasmo Sur. No hay permiso del cuerpo bombero, no hay permiso del municipio de Guayaquil, no hay permiso de clases, no hay permiso del Ministerio de Salud Pública, no hay ningún tipo de permiso. Escúcheme, porque estaba esperando la revisión técnica. La cosa es ayudar, yo lo sé, señor, pero yo estoy haciendo una ayuda, yo no tengo a nadie cautivo aquí. Es una gran ayuda estas clínicas de aquí, ellos también cobran barato y al mismo tiempo ayudan a uno. El intendente de policía junto con funcionarios de la Agencia de Aseguramiento de Calidad de los Servicios de Salud, ACES, recorrieron este lugar constatando condiciones deplorables. Cuando estamos hablando de centros especializados, nosotros nos fijamos en la infraestructura. Si ustedes pueden verificar, esto no cumple. Esto no cumple para nada, pero ni siquiera para poner una venta de chicles, porque es insalubre. Acá fueron detenidas dos personas, el administrador del establecimiento y que se hacía llamar como dueño, presunto dueño, y así mismo una persona que trabajaba con él como terapista. Va a ser llevado al juez de contravenciones. En dicho centro habían 12 jóvenes, uno de ellos estaba con síndrome de abstinencia. El recién lo trajo la esposa ayer. Como tú ves, en este centro de rehabilitación no hay un médico. Quiere decir que las personas que se encuentran aquí solo están aisladas de la sociedad, que no están recibiendo un tratamiento médico, que jamás se van a recuperar. El joven fue trasladado en ambulancia hasta un hospital, mientras los demás internos al centro de salud CISNE2 para las respectivas valoraciones médicas. Esta clínica fue clasurada en un operativo anterior, precisamente por insalubridad, mal manejo de desechos, por infraestructura, porque no encontramos médicos. Exactamente por lo mismo, pero ¿qué pasó? Se inició un proceso. El dueño dijo, ya no voy a funcionar, necesito habilitar el inmueble, pero obviamente vuelven a alquilarle. La clínica clandestina fue clausurada definitivamente. En menos de 72 horas ya llevamos tres lugares de estos centros clandestinos clausurados. Informó Roselena Vázquez. La UNAS se rescató a un hombre que había sido secuestrado por varios sujetos. Los individuos realizaron varias llamadas telefónicas a sus familiares, pidiéndoles como recompensa 100 mil dólares. Aquí está la información para ustedes. Juan Guamán es un comerciante de 47 años, quien fue interceptado por varios sujetos cuando salía del sector de Flor de Bastión, al norte de Guayaquil, hacia su domicilio. El señor manejaba su camionita y fue bloqueado por tres vehículos más, donde se bajaron algunos sujetos con arma en mano y los secuestraron subiéndolo a Guamán en el balde de su propia camionita. Esto se registró el pasado miércoles 17 de octubre. En el momento del secuestro, los delincuentes se llevaron el vehículo de la persona secuestrada. Los familiares dieron aviso inmediatamente a la policía. Se recibieron aproximadamente nueve llamadas más. Se realizó un proceso de negociación, el que nos ayudó para poder ubicar en sí el lugar de cautiverio. El hombre permanecía secuestrado en una casa de caña en el sector de Voluntad de Dios. Lo tenía maniatado de brazos, acostado sobre una cama. Como recompensa, los secuestradores solicitaban 100 mil dólares. Una de las hipótesis, en verdad, sí es de que alguna persona muy cercana, no familiar, pero alguna persona que vive muy cercano, estaba proporcionando la información acerca de los movimientos de la víctima. La unidad especializada de la policía realizó dos allanamientos, logrando capturar a siete personas implicadas en este hecho delictivo. Dos de las víctimas son extranjeras, una de nacionalidad venezolana y una de nacionalidad chilena, siendo uno de estos menor de edad, el de nacionalidad chilena. La tarde de este viernes, Guamán se reencontró con sus familiares. Querían plata, plata, querían plata y necesitaban plata, plata. Y decía yo no tengo plata, ¿de dónde le voy a dar plata? ¿Dónde lo golpearon? En la cabeza. Sí me golpearon, pero ya eso pasó gracias a los señores policías. Salvaste a mi hijo, salvaste todo, todo, gracias a todo el grupo, agradezco bastante. En poder de los secuestradores, la policía encontró fotografía y datos de la víctima. Informó Carlos Julio Gorumbino. Tenemos información desde exteriores, amigos televidentes. Vamos a saludar a esta hora de la mañana con Charlie Pisa, quien se encuentra en el sector de la bahía donde se registró el incendio. Y él nos va a dar detalles de cómo está la situación a esta hora de la mañana. Muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias, Rosalina. Amigos televidentes, así es. Aquí en el centro de Guayaquil hay seis cuadras cerradas. La circulación vehicular y personal de la ATM ya se encuentra en el sitio, tratando de evitar algún tipo de congestionamiento. Es la hora pico y según el general Luis Lalama, con quien conversamos hace pocos instantes, están trabajando algunos uniformados de la ATM para poder desviar la circulación vehicular, porque aquí donde ocurrió el incendio está acercado, por un lado, con líneas o cintas de seguridad para evitar que ciudadanos también se acerquen de ese lado para que puedan pasar del otro lado de la vereda. Estamos en la esquina de las calles Chimborazo y Capitán Ángela, donde ocurrió el incendio el pasado sábado, la tarde del sábado. Y aquí, por ejemplo, el cuerpo de bomberos nos indicaba de que no van a poder habilitar o que funcione el negocio hasta que cumpla con todos los permisos necesarios, lo que las autoridades exigen para que funcione ese tipo de locales de venta de productos plásticos, muchos importados, de la parte superior, que era donde estaba la bodega. Lamentablemente han hecho una inspección y no han encontrado los respectivos equipos para sofocar un incendio, que se presente una emergencia y que puedan también evacuar personas. Solo fue, según el cuerpo de bomberos, acondicionado para bodega, más no con los respectivos protocolos de seguridad. Y como observan ustedes en las puertas, se encuentran ya los sellos de clausura de parte del municipio de Guayaquil, que realizó una inspección, y todas las puertas se encuentran en esas condiciones. No pueden sacar nadie, ningún tipo de mercadería, aunque sí las pérdidas son cuantiosas, lo que pasó aquí el fin de semana. Y lo que también se pide a los ciudadanos es que no se acerquen del lado a la vereda, porque aún sigue cayendo agua y esperan que no caiga de la parte superior algún tipo de escombro o material plástico que ha sido quemado durante el plagelo del pasado sábado. Pero en cuanto a las calles, les mostramos lo siguiente. Esta es la calle Chimborazo, en el sentido sur-norte, una de las vías importantes del centro de Guayaquil para ir, por ejemplo, a la bahía. Les mostramos el puente, en qué condiciones se encuentra. Vacío, porque no hay paso o circulación vehicular de ese lado de la ciudad. La única calle que dirige, y también están desviando la circulación de los buses, es por la calle Coronel, pero por ahora, hasta que no haya otra inspección que se prevé que la realicen en las próximas horas, y se determine de que ya está completamente seguro, pese a que no el paso por la vereda, sino sí los vehículos por este sector, se encontrará este sitio cerrado a la circulación vehicular. Señora, buenos días. ¿Desde dónde le ha tocado caminar? Bueno, yo siempre camino todos los días desde Santa Elena. ¿Con la novedad del incendio? Sí, muy asustada el día que hubo el incendio. Asustada toda. ¿Estuvo trabajando también cerca? No, yo vivo aquí cerca, a dos cuadras. ¿Les tocó correr también? Sí, asustada, con mis nietos. Pero aquí hay muchos edificios o casas que funcionan como bodegas, pese a no tener los permisos, ¿han acondicionado como bodegas? Sí, eso arriba era bodega. Yo creo que en la bodega tenían bastantes cunas, cosas así, plásticas. Comercio del chino, pues no, que siempre tienen cosas plásticas. Yo vi ahí que tenían coches, así, camacunas. ¿Y las personas que estaban comprando también tuvieron que evacuar inmediatamente? Me imagino, sí, me imagino. Ahora ya no sé a dónde coger la buseta. A ver, ¿por dónde va usted? Yo voy al municipio. Al municipio de Guayaquil. Sí, no sé a dónde. Los buses están pasando en la siguiente cuadra. Sí, el coronel se llama a la calle. Ya mismo, ya. Pasa bien, que tenga buen día. Se va la señora al municipio de Guayaquil a hacer un trámite. Y como ven, hay algunos que desconocen del cierre de algunas calles aquí en este sector de la urbe porteña, así que tomen las debidas precauciones para evitar algún contratiempo. Si va en su vehículo particular, si va en bus o si va en taxi. Pero es la novedad de lo que ocurre aquí. Por ejemplo, hay personas que aún se sorprenden porque todos los días pasan por este sector y lamentablemente tienen que observar las calles cerradas y el edificio en estas condiciones. No pasar por aquí si usted habitualmente camina por este sector. Tenga mucha precaución. No puede pasar por el lado de la vereda para evitar que no le caiga ningún material contundente o algún escombro de lo que ocurrió aquí en el incendio. Mientras tanto, nosotros vamos a estar aquí pendientes a ver si en las próximas horas van a habilitar el paso vehicular. Pero nosotros vamos a estar aquí en este sector pendientes de lo que ocurra. Sabemos que el gobernador del Guayas está muy cerca en un operativo y vamos a tratar de consultarle más sobre este tema y algunas inspecciones que se podrían realizar aquí en el centro de Guayaquil en cuanto a este tipo de negocios que funcionan como bodegas en los edificios y que no tienen los respectivos permisos, compañeros. Perfecto, Charlie. Muchas gracias por la información. Habrá que considerar esa situación por parte del propio municipio para saber en qué condiciones están funcionando. Lo que pone en riesgo al resto de la comunidad y en general a todo el sector. Charlie, gracias. Volveremos a conversar contigo más adelante. Ahora les informamos que asesinan con varios disparos a un hombre cuando iba a bordo de su vehículo en la cooperativa Juan Montalvo al norte de Guayaquil. La policía investiga este caso. Los tiros erizaron a los moradores de la cooperativa Juan Montalvo en la vía Daule la noche del viernes. Taxista informal, sí. ¿Qué es lo que pasó? Y no teníamos, todavía no sabemos nada lo que pudo pasar, por qué fue, por lo que pasa es que él no tenía problemas, ¿no? Darwin Salvino Avilés, 36 años. Fue acribillado en su vehículo de placas GRS 0154. Se lo habían cogido a la puerta aquí, el carro se vino rodando y se ya... ya no pudo, pues, el vecino ya se... Tras la autopsia de ley, al amanecer del sábado trasladaron su féretro a casa. Es casado. ¿Cuántos años lo dejaron? Él tiene tres, ya grandes, ya grandecitos, sí. ¿Se dedicó al taxismo hace cuánto tiempo? Ya como 10 años el taxismo. Según el parte policial, al llegar los gendarmes lo encontraron sin signos vitales, por versión de los moradores. Tres sujetos a bordo de una camioneta le dispararon por varias ocasiones. Era una buena persona. Tranquilo, ¿no? Tranquilo, sano, de su trabajo a la casa. Desde la policía no se ha proporcionado información adicional sobre el oxiso, cuyos familiares no descansarán, dicen, hasta dar con los culpables, informó Jorge Escobar. Asesinan también con varios impactos de bala a un ciudadano en Puerto Viejo, provincia de Manaví. El oxiso registraba siete detenciones y según los primeros indicios se trataría de un ajuste de cuentas. Quienes lo mataron andaban en moto y eran dos. El crimen ocurrió en la avenida América, cerca del reconocido Puente del Salto, en Puerto Viejo, Manaví. Ya tenemos la identificación y los producibles causantes y los móviles que motivaron a los sucesos. El cadáver quedó tendido sobre la vereda a tan solo una cuadra de su domicilio. Sus familiares llegaron al sitio luego de que un vecino les avisara. Intentaron reanimarlo, pero fue imposible. Ya estaba muerto. Bueno, hablamos de una persona que tiene siete detenciones, el cual también posiblemente, según testigos del lugar, menciona que pudo haber sido situaciones de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, posiblemente. El oxiso de nombres Lucas Molina, de 47 años de edad, recibió dos disparos, uno a la altura del tórax y otro en la cabeza. La DINASEP realizó el levantamiento del cuerpo y lo llevó hasta un centro forense de Manta, informó. Adriana Méndez Y detienen a un presunto microtraficante extranjero en Río Bamba, provincia del Chimborazo. El sujeto portaba varios sobres de marihuana que los tenía camuflados en una caja para pasteles. Este sujeto de origen venezolano fue detenido en flagrancia mientras transportaba este paquete que al parecer era un pastel, pero la policía de antinarcóticos al verificar se encontró con varios sobres de sustancias psicotrópicas. Con una fachada de llevar un pastel, tenía al interior de una caja de pastel aproximadamente unos 200 gramos de sustancias estupefacientes catalogadas sujetas a fiscalización. La detención de Rubén Olaya se lo hizo al oriente de la ciudad de Río Bamba luego que la policía realizara un seguimiento por varias semanas. Entonces procedimos inmediatamente a realizar lo que son el seguimiento correspondiente y aquí tenemos ya los resultados. Su modus operandi sería por medio de llamadas. El hoy detenido entregaba la droga a domicilio o donde sus clientes lo requerían. Nosotros los indicios que este ciudadano se encontraba realizando entregas en una bicicleta en base a los pedidos que le hacían. De esta manera la policía antinarcótico saca de las calles a otro ingenioso microtraficante a quien se le durmió el diablo ya que se le comieron el pastel antes de tiempo en Chimborazo informó Darwin Altamirano. Vamos con más información amigos televidentes capturan a cinco personas cuatro de ellas presuntamente implicadas en una balacera en Manta provincia de Manaví. Un arma de fuego y varios casquillos fueron levantados como evidencia. Este fin de semana cinco personas fueron detenidas por varios delitos en Manta provincia de Manaví cuatro de ellas vinculadas a una balacera los aprendidos se movilizaban en un vehículo que seguía a otro con cuatro ocupantes todos fueron interceptados durante una persecución policial. Un vehículo se encontraba persiguiendo al otro vehículo donde realizaron varias detonaciones de un arma de fuego gracias a Dios no existió la pérdida de vidas humanas se logró la detención de estos ciudadanos. La captura ocurrió entre el barrio Jocay y cinco de agosto según habitantes de la zona en una esquina un arma de fuego fue abandonada durante un intento de fuga de los implicados. Solo que encontrar un arma igual se hizo una pistola y cuando me lanzó ya se me dio la policía. La policía informó que un estudio balístico determinará quién de los aprendidos utilizó el arma de fuego tres hombres y una mujer fueron detenidos para investigaciones. se realizó ya el levantamiento con la unidad especializada criminalística de un casquillo el arma de fuego la cual fue botada. En otro caso un hombre fue capturado por su presunta vinculación al robo de un local comercial durante el atraco cuatro personas entre ellas un menor de 10 años de edad fueron maniatados y amenazados de muerte. Los llevaron hacia la parte de atrás nos amarraron de manos y pies y pues posteriormente empezaron a a empacar las cosas del local en sacos. Tras la investigación realizada por agentes de la policía judicial se determinó la participación de al menos cinco personas y dos vehículos uno de ellos hipocamioneta Se realizó varias intervenciones en los domicilios ya se tienen identificadas las personas que participaron hechos ahí detenidos. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado en el sector de Guamari Alto al sur de Quito un taxista fue blanco de sujetos que lo abordaron para robarle el chofer logró escapar y pedir ayuda los vecinos actuaron e intentaron linchar a los sospechosos Dos sujetos madrugaron a vivir del esfuerzo ajeno salieron a la vía principal y abordaron un taxi ni bien el chofer empezó a rodar los malos pasajeros que estaban en el asiento posterior le sometieron al conductor el afectado logró salir del vehículo y corrió pidiendo ayuda la comunidad salió en auxilio y alguien vio donde ingresaron y hasta allá llegaron los indignados vecinos un señor taxista le roban su plata su trabajo sus accesorios del carro y el señor le persigue hasta esta casa con el pasar de los minutos se iban sumando más personas los vecinos se encontraron con todo cerrado y al ver que nadie respondía se fueron en contra de la casa lanzaron piedras y destruyeron los ventanales querían quemar el inmueble el conjunto está cansado de esta delincuencia y ha tomado cartas sobre el asunto como pueden ver comenzaron a destruir la casita por lo que aquí viven delincuentes elementos de la policía llegaron al sitio antes que la situación se vuelva incontrolable se fueron en busca de los dos sospechosos en el interior encontraron a uno el mismo que fue reconocido por el taxista la multitud la multitud intentó darle un escarmiento pero los uniformados evitaron que sea linchado entre dos pero solo uno se logra capturar ajá exacto la dueña de casa indicó preocupada que meses atrás arrendó a una pareja sin imaginarse que iba a causar problemas a los vecinos llegó para dialogar y ofrecerles que luego de los hechos tienen que salir inmediatamente la calma volvió a media mañana pero en el sector todos comentaban lo sucedido esta vez intentaron sentar un precedente dicen estar cansados de los constantes robos que los amigos de la GEN operan en motocicletas especialmente antes que aparezca el sol hay malos antecedentes yo no puedo mi casita no puede estar quedando mal por personas que que me están de aquí la advertencia está hecha por el sector los vecinos caminan atentos en Quito informó Iván Casamen se realizó desfile náutico en el estero salado en honor a la perla del pacífico se realizó desfile náutico en el estero salado en honor a la perla del pacífico copate labor chino de copate 8 de la mañana y 38 minutos 39 ya 8 y 39 minutos de la mañana ya se integra don José Luis Arevalo recibalo con fanfarria que gusto muy buenos días un abrazo para usted con look nuevo lo veo mi querido me cogió la batida me cogió la batida me cogió la batida me cogió la batida odia la guata odia la guata mañana mañana la guata de pantera rosa de pantera rosa y ese es el de pantera rosa bueno oiga saludos al productor por ganar su equipo felicitaciones a todos los hichas millonarios a todos los emelecistas que están están felices por el triunfo espero que cuando pierde emelec el productor no digas por favor no tenemos tiempo que se nos caiga el rating nada de fútbol tenemos que rapidito la noticia la otra nota vaya rápido espero que sea igualito que hoy productor que podamos hablar del partido ahorita no dice nada que podamos decir el resultado sabe que me está esperando en la puerta tío nada de fútbol nada de fútbol claro es verdad oye está bajísimo está bajo está bajo dice sabe que de arriba me llamaron de arriba que no digan nada hasta que a veces el cangrejo está por acá míralo ahí está en la garita me espera yo estoy entrando este tío cuidado no comente nada por favor de arriba me llamaron si es una disposición ya pues uno ve ese huele lejos también otro melecista otro melecista huele lejos harto huele lejos yo creo que ya a los 7 minutos ya se le puso complicado expulsión y penal y gol ahí se acabó el clásico y no hubo reacción de barcelona de ninguna manera los cambios no me gustaron de leo ramos bueno sabe que lo que pasa es que barcelona pierde a su principal alfil a caicedo como que sacrificarlo por el cambio marco caicedo que iba a ganar explosividad el carrilero claro este velocidad sobre todo que necesitaba ya el comenzó pero el tiempo bien en melena ganó bien ganó bien ganó bien el clásico ese penal fue penal fue roja nada de que oigan lo cogió rascarelli lo cogió claro le hunde la manzana pobre muchacho claro se escucha dice el productor que sigan hablando de melena además bien ganado el partido si señor solo yo me pregunto todavía me pregunto que hubiese pasado si estuviese 11 a 11 eso si me queda la duda ahí si no se sabe no se si hubo empate de pronto de pronto o de pronto 1 a 0 máximo porque el el segundo y tercer gol fue descuido de la defensa pero también debido a que ya la gente estaba por ejemplo pérez pérez salió que yo no sabía ni como se llamaba la lengua le llegaba porque pérez hizo la doble función pues tuvo que tirarse al hombro está bien bien ganado bien ganado felicitaciones a los de melesita fue bien ganado nada que no se puede decir nada que el árbitro de que no 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 señor muy bien y por fin entraron en el puesto octavo no están octavos los de meles están octavos faltan dos partidos nacional están con cuatro puntos abajo del emelec ya si el emelec pierde frente a la universidad católica porque es un equipo complicado y el nacional gana estaría a uno el emelec pero el último partido que tiene el emelec es con muchurruna claro que de ganar estaría prácticamente ya no importa el resultado que tenga el nacional así gana el nacional estaría clasificando ahora yo le voy a decir lo que siempre dice el productor no es un noticiero deportivo por favor vamos a la información bien 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 Roselena eso por favor mira bueno productor te digo si pues ahí no dice nada ponte once hermano te digo ahí no dice nada la candy 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 le dicen la candy candy eso muy bien buenísimo muy bien picado el productor y vamos ahora de caramelo caramelo nos vamos con un bombón que le parece ocho y cuarenta y tres de la mañana candy candy caramelo candy candy es caramelo y vamos con Mayra Montaño que también la noto ya ando muy alegre ha perdido su equipo pero al fin y al cabo está lista para la información ocho y cuarenta y tres de la mañana vamos con Mayra a esta hora Mayrita muy buenos días ¿cómo estás mi querido José Luis? tranquilo tranquilo que el equipo gana pierdo gane Barcelona es Barcelona eso sí Barcelona 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 ese es el sentir del pueblo el pueblo no se aguanta el pueblo no se paniquea porque perdió nada ya vendrán otros clásicos ve aquí ve una melecita a ver él tiene los tres goles los tres goles se los trago él oye tienen barrigas jubilados todos Mayrita tiene barrigas jubilados todos ahí que están ahí menos usted menos usted eh sí va menos usted menos usted por si acaso por si acaso barrigas jubilados cementerios está contentísimo con esos tres goles y usted amigo tranquilo usted va tranquilo ¿no es cierto? tranquilo pierde o gana igual sigo siendo barcelonista eso hasta la muerte eso ya mismo le toca la muerte no que va a creer yo pienso vivir cien años más que se cree Matusalén creer cien años más bueno queridos amigos después de la broma esa alegría que no perdemos los ecuatorianos y sobre todo la gente popular siempre está pendiente a disfrutar los momentos pero además de cosas bonitas también hay cosas feas aquí la gente está muy molesta está con SOS gigante en cada frente en cada frente de los que están aquí está un auxilio SOS hace un llamado urgente a la empresa de alcantarillado alcantarillado ahí estamos tenemos este problema mi querido Florcita esta es una parte esta es una punta del aire ¿cómo es del aire? ¿qué se dice? del aire es una punta porque las otras puntas están por allá estamos exactamente en la cooperativa Las Malvinas en la cooperativa Dignidad Popular al frente está Esmeralda Chiquito con el mismo problema esto apesta un fuchi fuchi gigante una podriciña una pestilencia una hediondez que no se puede ni desayunar ni almorzar ni merendar no se puede ni meterse a la cama contento ¿sí o no mi negra? claro pues tienen que venir a arreglar eso porque yo soy la persona que vivo ahí y tengo mi hijo pequeño y eso huele muy horrible o sea que vengan y hagan su trabajo porque tenemos tenemos familia nosotros y tengo mi hijo pequeño y eso es una pestilencia es una pestilencia bien fuerte que no se puede respirar tenemos aquí moradores que han llevado ya oficio a la alcaldía en esta administración en otras administraciones y hasta hace 15 días han hecho ellos distintas notificaciones ingeniero usted que lo veo más molesto cuénteme a breve rasgo ¿qué problema es que se agontece acá y qué ayuda han tenido? bueno hace varios años venimos sufriendo el problema del cantarillado vienen con el camión a hacer limpieza y al rato dos semanas máximo otra vez se destruye se daña el trabajo y volvemos a inundarnos de heces fecales y la contaminación es muy grave aquí en el sector que estamos de Esmeralda aquí vemos aquí vemos una parte aquí está la aquí está la parte verídica de una de los de los de los focos infecciosos que están saliendo de esta alcaldía que ustedes ven aquí no sale agua limpia no sale agua de beber se sabe una agua pestilente una agua nauseabunda asquerosa y hasta con yapa acá hay otra también que viene acá y sí está por parte y cuando llueve esto se hace un pan de monio viene el agua desde allá viene el agua por acá este es el problema que existe acá en la cooperativa dignidad popular de las malvinas acá la sigue son riachuelos riachuelos que siguen siguen contaminando el ambiente contaminando a las familias ecuatorianas exactamente a las familias de este sector mire ese este es el colector mi querido Florcita no me tape este es el colector como sale venga cuénteme mire todos estos colectores están tapados todas las alcantarillas de este sector están tapados tanto la cooperativa venga popular como la cooperativa esmeralda chiquito todo está tapado está colapsado en la cooperativa en la avenida Ernesto Albán en toda la ye ya esta es la avenida Ernesto Albán viniendo atrás de un de un centro comercial del sur viniendo a las malvinas en todo el ingreso está aquí a dos minutos de la avenida 25 de julio entrando a las malvinas esto acá está aquí apesta no se puede ni respirar no se puede ni comer tenemos todas las firmas de los moradores los moradores no me tapen pues ábranse pues no aquí estamos señores aquí estamos la respuesta de los moradores pidiendo encarecidamente pidiendo de una manera a ver aquí están las firmas la solicitud las firmas de los moradores porque están tan molestos que todos han aportado apoyado con su firma pues consideran que con su firma tiene su respaldo y ese respaldo aquí están las fotos los moradores que se han unido que no se me descrucen de aquí pues déjeme trabajar pues se se figuretear aquí a ver haga montón pero no se me cruce este es el trabajo que estamos viendo aquí es para beneficio de ustedes ya y vamos por allá déjame coger acá primero vamos a ver al frente hay una casa que está ahí esto se inunda y la señora está a punto de cambiarse de casa porque no puede ni respirar que no te me cruces ahí ahí está la casa la señora piensa salirse cambiarse de barrio está regalando la casa aquí en emeralda chiquito la señora está regalando la casa porque no puede vivir no se puede vivir esa agua que ustedes ven ahí estancada esa agua que usted está acá donde ve el niño esa es una agua pestilente porque esto sale agua fuchi fuchi de los servicios higiénicos bajan la válvula y se llena acá imagínense vivir todos los días las 24 horas del día con este de hondes se colapsa se colapsa así como usted a veces llega un momento que brota más fuerte así es ¿no? así es usted que vive por aquí eso siempre está ahí o no? por aquí no hay como venir a comprar porque tú apelta las tripas y le quieren salir de la de hondes se le quieren salir las tripas a la señora ella cree que es martes 13 pues es de la pestilencia la pestilencia no puede venir a comprar están los negocios quebrándose aquí está el pedido de los moradores las autoridades que hagan eco de sus quejas las autoridades que se presenten y digan sí los vamos a me apestó marihuana está fumando aquí son los olores que también salen salen con tufo de marihuana los olores esto pasa aquí en las Malvinas en las Malvinas la cooperativa la cooperativa la cooperativa y la cooperativa emeralda chiquito que piden ustedes por acá que vengan a arreglar queremos ayuda que solucionen todo eso niños se enferman los niños se enferman los niños solución 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 queremos ayuda ayuda al cantarillado el pueblo también que queremos ayuda la ciudadanía queremos ayuda que sea limpio está nervioso está paniqueado es melecista también está con miedo queremos ayuda sí porque allá en la esquina qué bestia no se puede ni comprar allá en esa esquina tú tienes un negocio y tú estás bravo porque no te van a comprar sí porque de verdad el negocio le ha caído tanta gente que no puede entrar entonces llama a tus clientes para que vengan allá en la esquina en eso lo van a ir ayer ¿qué vendes tú ahí? legumbres todo eso lo que es tienda barato y ahora tiene que vender lo más barato claro pero si no quieren comprar no quieren entrar cuando ya arreglen ya tu negocio hasta puede surtir más pero está más barato si yo vengo si me vas a fijar claro hasta regalado también no a ti no te pregunto qué compras porque se te nota qué compras este ya sé lo que compras a ver ábrate que quieren ver allá hombre estos manes quieren poder que tiene que abrir ahí está el burbujo ahí está burbujeando acá también hace burbuja poquito acá está que hace acá está que burbujea y le hace burbuja mire 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 cómo hace ahí mire mire ahí está haciendo burbuja así burbuja queremos ayuda queremos ayuda queremos ayuda queremos ayuda queremos ayuda 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 Hugo queremos ayuda pide a la gente de acá de las Malvinas en la avenida Ernesto Albán aquí está la cooperativa Dignidad Popular y Emeraldas Chiquitos a lo largo y ancho apesta apesta mi hijo se le sabe bueno esperemos entonces la respuesta de las autoridades respectivas en este caso alcantarillado tiene que ver Interagua así es para ver si envían el personal adecuado el personal que tenga que revisar ese sector dele la dirección bien por favor Mayra para que Interagua escuche bien que no digan que no escucharon bien la dirección que se pierden donde es aquí está el sector Las Malvinas Huguito este sector Las Malvinas la avenida Ernesto Albán ya está aquí la cooperativa Dignidad Popular y al frente Esmeraldas Chiquitos perfecto aquí está pero de entrada Ernesto Albán donde está la burbuja aquí grande perfecto avenida Ernesto Albán Dignidad Popular Dignidad Popular y Emeraldas Chiquitos y están esperando esperando atención señores de Interagua por favor dicen que se ahogan no soportan los malos olores y están ya no siquiera no es que es un caso reciente parece que ya tiene mucho tiempo ese problema ahí y necesitan ya tienen tiempo recibiendo la misma pestilencia correcto tienen tiempo ya con el problema necesitan ayuda inmediata hace que tiempo hace que tiempo tienen o sea que quiere decir que tienen bastante tiempo como una ola como una ola hace que tiempo están están percibiendo los malos olores ya está ahí está ahí está el mensaje bueno ahí está la ola del mal olor para que los ayuden necesitan que los ayuden inmediatamente Mayra tenemos que ir a un corte tenemos que ir a un corte no podemos pasarnos el tiempo ok gracias un corte señor productor y volvemos enseguida se realizó desfile náutico en el estero salado en honor a la perna del pacífico la información al regresar tenemos más información desde exteriores amigos televidentes gracias por permanecer en nuestra sintonía una vez más nos enlazamos con nuestro compañero Charlie Pisa quien se encuentra en el sector de la bahía donde se registró un incendio y él nos va a ampliar la información a esa hora buenos días Charlie te escuchamos tenemos más información desde exteriores amigos televidentes gracias por permanecer en nuestra sintonía una vez más nos enlazamos con nuestro compañero Charlie Pisa quien se encuentra en el sector de la bahía donde se registró un incendio y él nos va a ampliar la información a esa hora buenos días Charlie te escuchamos Charlie creo que no nos escucha le escucho le escucho ahí está perfecto vamos con el detalle de la información contigo mi querido Charlie muchas gracias buenos días a esa hora de la mañana han habilitado la calle Chimborazo el personal de la autoridad de tránsito municipal ha retirado ya la cinta de peligro que se había colocado desde el sábado anterior y ha también retirado los conos y como ven de esa manera se ha habilitado el paso en el sentido sur-norte a los vehículos particulares y a los buses también de transportación pública para que pasen hacia el sector de la bahía en ese lugar en la esquina nosotros nos encontramos en la calle Chimborazo y Capitán Nájera donde se registró el incendio en un almacén de venta de materiales plásticos navideños aquí en el centro de Guayaquil y como ven ya el personal de la ATM ha procedido a habilitar esta importante calle que lleva a los ciudadanos en sus vehículos hacia el centro de la urbe porteña estamos hablando del sector básicamente de la bahía donde también se encuentran muchas instituciones públicas y particulares también que van a hacer muchas personas sus trámites así que quienes ya salen a esa hora de la mañana y están viendo en sus casas el informativo la noticia pueden pasar por esa la calle Chimborazo obviamente hay dos calles que se encuentran también cerradas al paso zonas laterales por ejemplo aquí en Capitán Nájera están tratando también de ver si habilitan el paso de los vehículos pero las cintas del lado de la vereda se mantiene hay personal aquí también de la dirección de riesgos del municipio de Guayaquil están esperando también a representantes técnicos del edificio también a representantes de la dirección de justicia y vigilancia del cabildo para que puedan hacer una inspección nuevamente y a ver qué determinan en cuanto al funcionamiento de este lugar donde se registró el flagelo el pasado sábado y que puedan de esa manera retirar los escombros estamos en ese momento buenos días caballero usted representa la dirección de riesgo del municipio de gestión de riesgo y cooperación bueno le están indicando que en este momento los señores de la es que era por el estamos en una hora punta se requiere el flujo vehicular es alto entonces se requiere darle espacio a la circulación entonces lo que estamos haciendo es reservando el espacio para los vehículos que vienen a retirar los escombros o los equipos los vehículos con equipos para eliminar la cubierta ustedes ingresaron hace pocas horas o el día de ayer también a este edificio todavía no hemos ingresado ayer estuvimos porque para ver cómo estaba la situación de los de los conatos esos pequeños de incendios que dentro de la de todos los escombros ¿se verificó algún sistema contra incendios escaleras de evacuación del lugar? no hemos pues solamente subimos directamente allá a la a la parte superior a la a la terraza supuestamente que está totalmente colapsada listo muchas gracias caballero mientras que de lado acá también se encuentra personal que intenta elaborar aquí pero lamentablemente no pueden porque está eso clausurado por el municipio de Guayaquil y al fondo por la calle Capitán Nájera están retirando también la cinta a esa hora de la mañana para que luego ingrese en volquetes y material también perdón vehículos que retiren también ese material o lo que quedó aquí de escombros que pueden tienen que retirar bastante material del piso superior también conocemos que hay una escalera que podría colapsar en la parte interior y eso es lo que tratan de evitar alguna otra desgracia en el interior de ese de esa bodega ese local comercial este almacén que atendía el día sábado por la tarde lamentablemente se encendió por causas desconocidas aún no se determina las que causó el flagelo la tarde del sábado lo que sí se conoce también es que los trabajos de parte del cuerpo de bomberos culminaron a las 3 de la madrugada por la cantidad de material plástico y de fácil combustión que había en el interior y porque apagaban de un lado el fuego y por otro lado nuevamente los focos y humo comenzaba a salir pero como observan ya a esa hora de la mañana están transitando normalmente en la calle Chimborazo y en la parte donde ocurrió la tragedia del pasado sábado también están tratando de trabajar por las medidas de seguridad están llegando también en este momento personal del municipio de Guayaquil vemos que están llegando con unos sellos ya tienen unos de clausura pero es un vehículo del cabildo que se ha acercado a esa hora y vemos que están también señalando el edificio el edificio de lado el amarillo que le mostramos en ese instante donde también hubo afectaciones es la dirección de justicia y vigilancia que se hace presente a esa hora también para lo que será una breve inspección en ese edificio donde ocurrió el flagelo conocemos también que hay personal de la policía nacional para evitar que personas escrupulosas traten de ingresar y después puedan también llevarse algún alguna parte de la mercadería que aún se encuentra en buenas condiciones caballero buenos días ¿cómo le va? estamos en vivo para RTS ¿se van a hacer algún tipo de inspección en ese momento? vamos a hacer una verificación de los locales que cuentan con el permiso de tasa de habilitación y control al momento hay un sello de clausura ustedes podrían colocar otro como justicia y vigilancia correcto vamos a levantar las clausuras para hacer una verificación y posteriormente volver a resellar el local que está con el siniestro vemos que no solo el local tiene los sellos de clausura hay otra casa en la parte inferior que tiene sellos ustedes también van a verificar eso así es supuestamente en la parte de arriba también existe una bodega clandestina entonces vamos a proceder a la clausura de la bodega van a hacer quizás desinspecciones en todo el centro de Guayaquil hay muchas casas que también no tienen permisos para funcionar como bodegas y lo están haciendo en estos meses puede ser peligroso y podría arrepentirse esta tragedia así es vamos a continuar con los operativos de control para la verificación de los locales que cuentan con permiso de funcionamiento o no listo muchas gracias los funcionarios en este momento del municipio de Guayaquil van a hacer su trabajo también llega personal del cuerpo de bomberos a esta hora de la mañana nosotros vamos a estar pendientes de lo que ocurra con esa inspección van a retirar los sellos y probablemente coloquen otros nuevamente mientras aquí para los ciudadanos que se conectan a esa hora en el informativo de la noticia la circulación vehicular por la calle Chimborazo está habilitada compañeros buenos días muy buenos días gracias Charlie por tu informe ahí están tomándose todas las situaciones del caso precisamente para dar ahí lo más pronto posible tratar de ayudar y revisar hacer los controles de todos los permisos que se dieron que se van a dar y que no vuelva a suceder este tipo de situaciones en el centro de la ciudad de Guayaquil este incendio que se vio este fin de semana son las 9 y 8 9 y 9 de la mañana y de inmediato ya estuvimos con Charlie ahora vamos con Adriana Méndez que nos tiene información a esta hora mi querida Adriana buenos días donde se encuentra y que es lo que nos tiene ahora vamos contigo ahora amigos televidentes compañeros en estudios les comento que aquí en Durán un vehículo cayó a una zanja y afortunadamente mediante un milagro como lo denominan las personas que iban dentro no resultaron heridas estamos viendo en este momento el vehículo tal como quedó lleno de lodo porque obviamente cayó a la zanja y su propietario nos va a comentar un poco más acerca de cómo ocurrieron estos hechos caballero buenos días señor alcalde autoridades por favor esta parte de aquí que va al Cerro Redondo en la madurada es oscuro no se ve estaba sacando un familiar al hospital y en lo que venía para ir al hospital no se vio y el carro fue a la zanja hubo que salir sacaron otro carro para llevarlo al hospital y miren cómo queda el carro por favor le pido señor alcalde ponga una señalética porque aquí no hay ni señalética no hay nada no hay nada aquí de noche de madurada no se ve nada parece como que fuera recto señor alcalde por favor aquí estamos observando caballero disculpe si le interrumpo de pronto se cuestionen algunas autoridades dónde estamos ubicados cuál es este sector usted ingresa por este sitio es la curva que va a Cerro Redondo para ir al recreo señor alcalde usted coge el puente ese que igual ese puente también es otro problema porque es angosto la avenida es el doble carril y se cierra pero por lo menos allá hay luz acá no hay nada de luz en la madrugada no hay ni siquiera una luminaria no hay luminaria no hay señalética no hay nada entonces uno pierde la pista perfecto caballero muchas gracias ahora bueno usted se encuentra bien entendemos que se trata de algo material pero quieren evitar que mañana más tarde ocurra otra desgracia mire cómo quedó mi carro tanto esfuerzo que se compró tanto esfuerzo caballero como quedó por falta de señalética por falta de señalética mire las marcas también mi carro no es el primero que se está ¿qué ha pasado antes? eso fue en ese equipo también dicen que ha habido muertos antes hubo ya cuatro incidentes ayer la semana pasada un carrito rojo se murió uno se cayó también se cayó bueno son hechos que no se han reportado de pronto vamos a conocer vamos a pensar de que las autoridades no han tenido conocimiento de esto repetimos la dirección como si usted se dirige a Cerro Blanco Cerro Redondo para la ciudadela el recreo aquí en Durán compañeros en estudios ustedes tienen más información un vehículo cayó a una zanja enhorabuena no hay personas heridas adelante gracias a Dios no hay personas heridas pero bueno ojalá ese llamado sea escuchado en el sector de Durán para evitar más accidentes de tránsito ahora tenemos más información vamos a otro ámbito porque hubo caos en Chile como es noticias general tres muertos durante saqueos incendios y desmanes han dejado hasta ahora las violentas protestas por el alza en las tarifas del metro pese a que el gobierno derogó la medida los actos vandálicos no han cesado Adriana Méndez nos cuenta detalles con imágenes realmente impactantes en Chile gracias a Dios nosotros llegamos a la paz porque también se está viviendo un caos acá en el Ecuador y vamos a seguir informando les contamos que con una inversión de 100 millones de dólares concluyó la profundización del canal de acceso al puerto de Guayaquil que permitirá el ingreso de buques con un calado de 12.5 a 13 metros la alcaldesa de Guayaquil Sintia Viteria resaltó el 85% del comercio exterior que fluye por los 13 muelles públicos y privados podrán incrementar su capacidad de carga de manera sustancial veamos ya no tendrán que hacer transbordos en otro puerto nacional o extranjero el buque Munda de la naviera CMA-CG con un calado de 11 metros fue uno de los primeros en ingresar al canal de acceso al puerto de Guayaquil cumplimos con el desafío de eliminar en la roca los famosos goles y ahora hemos cumplido con alcanzar la profundidad de diseño del canal marítimo Sintia Viteria destacó la inversión de 100 millones de dólares por parte de la empresa canal de Guayaquil no costó un solo dólar a la ciudad no le costó un solo dólar al gobierno quien paga esta obra la pagan los navieros a través de una tasa y que hoy lo vemos reflejado en un canal de acceso con hasta 13 metros de calado y que se traduce al mismo tiempo en una capacidad o un aumento de capacidad de hasta un 50% según las estadísticas de la cámara marítima del Ecuador en 2018 ingresaron 2.2 millones teteos con esta obra se estima que cada buque podrá aumentar un promedio de 800 contenedores una obra que se esperó por más de 60 años y que en este momento entra a una fase de comprobación sin embargo la cámara marítima ha efectuado varias observaciones en torno a la actualización de las cartas náuticas y la ejecución de los protocolos y matrices de seguridad para que realmente este proyecto sea el proyecto que nos ponga en la vanguardia no retracemos la posibilidad de que las líneas del mundo entren en este país por aquí se afora el 85% del comercio exterior del país el municipio firmó un contrato por 25 años también para su mantenimiento informó Jorge Escobar la prefectura de la provincia de Santa Elena entregó la nueva carretera que une a la comuna Tugaduaja de Chanduy la vía de 8.2 kilómetros tiene características técnicas ecoamigables de carbono neutro y permitirá a pescadores agricultores y comerciantes en general transportar sus productos de forma rápida y segura esta es una vía importantísima para la producción y el desarrollo de la zona de Chanduy el enlace de las familias de Chanduy Tugaduaja Ingunga y también de las comunidades cercanas aledañas hace que este circuito se vuelva tan importante para el desarrollo no solamente de Chanduy sino de la provincia de Santa Elena en su parte agrícola en su parte turística es un ejemplo para el Ecuador estamos en este momento en la primera etapa son 8.2 kilómetros con una inversión de 2.3 millones de dólares lo cual genera una etapa importante del desarrollo de nuestra provincia de Santa Elena gracias amables excelentes por seguir en sintonía aquí en la noticia en la comunidad son las 9.23 de la mañana atención por primera vez en el que se realizó en Guayaquil la procesión del señor del buen suceso que recuerda los 200 años de la llegada de esta imagen a la parroquia Asunción de Bolívar cientos de nativos del cantón chimbo que residen en la urbe porteña acompañaron a la imagen hasta la iglesia de San Felipe al norte de Guayaquil caminaron sin importarles el intenso sol durante el recorrido las bandas musicales acompañaron el sentir de cientos de feligreses que mientras sacrificaban su cansancio físico rezaban en el trayecto y algunos decían por agradecimiento estamos muy felices de habernos vuelto a encontrar casi todo el pueblo de la Asunción y entonces él nos vino a ver a visitar es un señor que nos hace muchos milagros conocida también como el paraíso de los Andes la Asunción parroquia ubicada en la provincia de Bolívar se ha convertido en el templo del señor del buen suceso que llegó a esta localidad en el año 1819 primera vez que viene la imagen igual hacer este gran recorrido visitando a los residentes varios milagros se le atribuyen a esta imagen entre ellos que cierto día quisieron arrebatarla de sus aposentos pero el exagerado peso lo impidió claro los milagros realizados desde el año 1819 en noviembre es donde él se queda en la Asunción después de un espectacular milagro que sucede allí y desde toman ahí posesión ya los asuncionenses como imagen suya la historia del señor del buen suceso está arraigada en los residentes de la colectividad ascensionense que prepara sus fiestas patronales en noviembre por conmemorarse los 200 años de su llegada es emocionante es lindo es algo que no tenemos todos siempre aquí vengo con toda mi familia con mi esposa mi hijo bueno vivimos nosotros aquí si que tenga mucha devoción nuestro Dios en el Padre Celestial es para todos y todo pero nosotros lo hemos puesto porque esta es una imagen representativa del mismo todopoderoso lo total lo que predomina es la fe que uno tiene la venerada imagen del señor del buen suceso llegó a la iglesia San Felipe al norte de Guayaquil donde después de la procesión se congregaron sus fieles seguidores y recibieron una misa para oficialmente agradecer por todos los milagros recibidos informó Adriana Méndez tenemos más información desde exteriores amigos televidentes saludamos a esta hora de la mañana con José Morales él nos va a indicar en qué punto de la urbe se encuentra y qué es lo que acontece a esta hora cuando son las 9 con 26 minutos adelante Moralito efectivamente gracias compañeros amigos televidentes la mañana de hoy nos encontramos desde los exteriores de la comisión de tránsito del Ecuador acá en el centro de Guayaquil específicamente en las calles Brasil y Chimborazo donde durante esta madrugada se ha desarrollado un operativo que estuvo encabezado comandado por el gobernador de la provincia Pedro Pablo Duar así también con la colaboración por parte del mismo director de esta entidad la CTE también la presencia de los miembros de la policía judicial y grupos tácticos grupos de apoyo quienes estuvieron realizando allanamientos tanto en domicilios así como en las mismas instalaciones de la comisión de tránsito del Ecuador el objetivo es articular una organización una banda dedicada a realizar trámites a cobrar para la obtención de una respectiva licencia sea esta nueva sea renovación en fin el tema es que acá se ha procedido de esta forma se ha procedido con esta operación a tal punto de tratar de acabar con esta ola de corrupción que se venía desarrollando de acuerdo a lo que han manifestado las autoridades hasta el momento se habla de cuatro personas detenidas aparentemente tres de ellas serían los tramitadores mientras que uno uno de ellos sería funcionario activo de la comisión de tránsito del Ecuador persona que trabajaba en oficinas y quien tenía a su cargo precisamente compartir los datos proporcionar información para que los tramitadores desde la parte externa pudieran proceder al cobro y a la entrega de este documento saltándose evidentemente muchos procesos pero eso sí cobrando elevadas cifras elevados valores hasta el momento este es el ambiente que se genera en los exteriores de la comisión de tránsito del Ecuador más informaciones las autoridades ya manifestaron que en horas de la tarde estarán brindando una rueda de prensa para brindar detalles de lo que aconteció desde la madrugada de este lunes con esto retornamos a estudio compañeros amigos televidentes ustedes con el desarrollo de más información adelante claro que sí mi querido José más detalles de estos operativos realizados en la madrugada a las 22 horas y viene entonces por la gobernación entonces que sigan estos operativos a propósito que se están ejecutando de una buena manera bueno el tío dice que no aguantó mucho el bullying ese 3 al 0 por parte del productor y toda la gente y se tuvo que marchar y usted no importa no yo me quedé yo me quedé usted es Barcelona yo soy barcelonista pero usted no no sufre mucho yo no sufro usted tranquila y eso por si acaso si está escuchando el señor Gavilanes fue mandado de Hugo de Hugo de que que anda de que que anda ni a decir eso pero 3 a 0 bien por los emenecistas que estén que estén disfrutando entonces el 3 a 0 y más adelante bueno vamos a ver que va a poner el 3 que viva Emeléx 3 a 0 muy bien será hasta la próxima 5 a 0 bendiciones 5 a 0 claro una manita muy bien nos vemos será hasta otro día chao este productor ya que vive Emeléx emeléx continuo 2 a 0 3 a 0 2 a 0 3 a 0